Chicos, pedazo de direct que nos acabamos de comer de Pokémon Present, ¿vale? Tenéis el vídeo, bueno, lo dejaré en la descripción, pero supongo que ya todo el mundo lo habrá visto Y obviamente hay que hablar como fans de Pokémon Unite, como la gran comunidad española que somos Bueno, española, latina, de habla hispana, que somos de Pokémon Unite Toca hablar del nuevo Pokémon Duraludón, ¿vale? Voy a hablar también de la nueva región, obviamente Además, es una región que va a ser ambientada en España, cosa que me ha encantado Y eso lo hablaré en un siguiente vídeo que subiré más adelante Pero en este me quiero detallar en Duraludón Simplemente esa pequeña noticia, esos pequeños segundos que han dejado en el Present El nuevo Pokémon atacante de Pokémon Unite, ¿vale? Sabéis que ha habido una imagen en su día que básicamente filtraba los nuevos Pokémon Pues Duraludón es el Pokémon de los ojos enfadados Os dejaré una imagen para que la veáis Y ese Pokémon tipo dragón a cero llegará en marzo a Pokémon Unite No creo que sea la primera semana, pero la segunda, ¿vale? Supongo que saldrá el Pokémon Además, ya han hecho la presentación ahora, así que no van a tardar demasiado en sacarlo Jupa, esta semana lo tienen ya con él, básicamente no hace falta que saquen nada más Y después sí que sí sacarán a Duraludón, ¿vale? No creo que lo dejen para muy tarde, ya que normalmente sacan dos por mes Y los dos primeras semanas de marzo lo dejarán para el Pokémon Duraludón Que bueno, estáis viendo el miniclip que han dejado de él Que no es mucha cosa, ¿vale? Pero es lo que hay Chicos, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo Hablando del nuevo juego de la novena generación de Pokémon ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.